What's out? People, estoy en un popular opinion Aquí en el canal No sobre mis mierdas de Youtube, mi vida en Youtube Ni nada, sino sobre lo que es Popular en Youtube, y antes de nada Quiero decir que no todo lo popular en Youtube es malo Hay contenido muy bueno, hay contenido Que vale mucho la pena, y hay contenido que realmente Puedes ver y puedes disfrutar Y puedes, pues, decir Mira, tío, me apetece Ver este contenido, y es bueno Y me entretiene, ¿vale? No estoy criticando Todo el contenido popular, estoy hablando del contenido popular El cual me parece que es tóxico Me parece que es una basura Me parece que no tiene ningún tipo de mérito Y me parece que no tiene nada especial Esto lo digo porque luego viene gente Y ojo, no hablo por mí, hablo por todos A mi canal, al canal de mi primo Al canal del vecino A un canal con 4000 subs A un canal de no sé qué, con la típica expresión Pero a ti no te conoce ni tu padre Y yo, pero vamos a ver, ¿a mí qué coño me importa Que no me vea nadie o que no me conozca ni mi padre? Si mi contenido es para entretener No es basura, no es tóxico No es sálvame deluxe No es una mierda, no genera basura No es un contenido Que da asco, ¿vale? Porque podéis decir lo que queráis sobre mi contenido Podéis dar dislike Podéis insultar Me da completamente igual Al fin y al cabo este es YouTube Y es imposible Aunque yo lo intenté en su época Por desgracia Caerle bien a todo el mundo Gustarle a todo el mundo Y el que va a venir a insultar Y te va a venir a criticar primero Va a ser tu hater No tu fan más acérrimo Que vendrá cuando le apetezca O cuando pues se quiera comentar Mientras que el hater va a estar ahí siempre Porque no tiene puta vida Y no tiene nada que hacer Quiero desahogarme Porque necesito desahogarme A veces tengo unas ganas de coger Y soltar mierda O sea, de decir Esto es una mierda Que es increíble O sea, hay muchos canales Que podría haber hecho críticas Y los podría haber destrozado Con un mínimo de guión Pero es que paso O sea, paso No me gusta meterme en polémica Sin embargo, esta es una opinión Sobre un tema en general Y no estoy metiéndome con nadie Estoy simplemente Comentando temas que me tocan los cojones Sobre ciertos canales El que se dé por aludido Que sepa que esa es mi postura Sobre ese canal Y que se ha dado por aludido Yo no lo he comentado Y yo no he dicho que es él Así que por favor Vamos a empezar Empezamos por los salseos ¿Qué es un salseo? Un salseo es Un problema entre X youtuber Y otro X youtuber O streamer Vale, alguien famosito Bueno, pues Tienen dos problemas Y va un tío Y habla de esos problemas Es como Bueno, que Youtuber con 30 millones de suscriptores He peleado con Youtuber con 10 millones de suscriptores La verdad que es una pelea Bastante complicada Bastante difícil Voy a daros los datos Aquí tenéis los tweets Aquí tenéis toda la información Y nada chavales Like, sub Y nos vemos en el próximo vídeo Eso es un canal El salseo Eso es el salseo Y os voy a decir Tres motivos muy básicos Por los cuales considero Que eso es tóxico Que eso está mal Que eso es algo Que puedes ver Pero que no aporta nada Primero Si voy al tweet Ya lo sé No hace falta que hagas un vídeo Y que lo monetices Y que vivas de ello Ya lo sé Voy al tweet Voy al vídeo del otro tío Dios, que pesados sois Con coger información De un lado o de otro Meterla en el vídeo Y venga a hablar del resto Y a vivir del nombre del resto Tío Manía Coges un youtuber Le pones el título del youtuber En todos los vídeos Y a tomar por culo Ya tienes un chalé Un barco Y una mansión Increíble Tampoco voy a exagerar ¿Vale? Sé que muchos de estos canales No ganan una mierda Pero es que tampoco Estás haciendo nada Estás cogiendo información De un lado o de otro Y lo estás juntando El segundo motivo Es porque Muchas veces Se van de la lengua Y empiezan a contar cosas Y es como ¿Pero tú qué sabes? Si estás en tu puta casa ¿Qué sabes tú? De ese tío y de su padre ¿Qué sabes tú? Es que no entiendo ¿Qué sabes tú? De ese contenido No sabes nada Estás comentando opiniones Estás comentando conjeturas No sabéis nada Incluso los vídeos Se pueden manipular Y los tweets Y los Capturas de pantalla de Whatsapp Se puede modificar ¿Qué sabes tú? O sea, estás dando tu opinión Y siempre que des tu opinión O es una opinión de mierda Que no vale para nada O es una opinión A favor de uno o de otro Que ahí no hay nada O sea, no hay nada No sé que todo el mundo Está a favor de uno Cosa que es casi imposible siempre Porque siempre hay el típico Que es a favor del otro Y siempre hay mierdas de uno Y mierdas de otro Es una mierda No sabes nada Entonces cuando te posicionas Una mierda ¿No te posicionas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No te estás posicionando Estás dando una opinión Que hasta mi primo Y mi abuela puede dar Dios Polémicas Siguiente motivo Dios mío Siguiente categoría Ya no sé ni qué decir Polémicas ¿Qué tienen las polémicas? Polémicas Es la gente que vive de las polémicas No la gente que habla de salseos Que son canales de críticas Y tal Que yo no tengo problemas Que aunque tú Hables de Juan Que se pelea con Pedro Me da igual El problema es que ese contenido No aporta nada Y si lo quieres hacer Hazlo Yo no te lo estoy impidiendo Pero es un contenido Que no tiene trabajo Es casi todo el rato hablar Y dar opinión Te posicionas Y generas Una comunidad tóxica Y no ganas nada con eso O sea Estás generando Comunidad que Estoy a favor Estoy en contra Y es una pelea ahí A dos bandas Como si fuese aquí Pues no sé El ex Y la otra ex Peleándose Pero con miles de personas De por medio O sea ¿Qué cojones? Polémicas ¿Vale? Para dejar el tema de los salseos Vives de las polémicas O sea Vives de meter mierda A otra persona O que la otra persona Tenía mierda a ti Y tú le respondes O sea Vives De contar tu vida Porque es así O sea Es así Cuando hay una polémica Entre una ex Y otro ex Por mucho que nos guste Palomitas El anime El manga Da igual Es Este tío Es que me hizo esto Es que me hizo aquello Es que me denunció Y el otro responde Y yo Pero vamos a ver Estás contando tu vida Esto es Sálvame Deluxe En versión YouTube Y gratis Joder Perdón Sálvame también es gratis Pero es una puta mierda Las polémicas no me gustan Porque generan toxicidad Que generan una comunidad tóxica Es como la guerra de consolas O sea Muy guay PlayStation PC Xbox Nintendo Pero me viene un nintendero A decirme que la play es una mierda Y cojo Y me cabreo Y le respondo Y es una polémica Y yo esto no lo quiero hacer Porque yo no tengo nada en contra De los nintenderos Tendré en contra algo Con la empresa No con la gente que la juega O sea Es un juego Es una empresa Que problema tengo yo Ninguno Pero las polémicas Generan toxicidad Generan un ambiente Lleno de mierda Y cuando estéis en Twitch Y os vayan 10 personas A comentar De buena onda Y super guay Y en YouTube también Veréis que la buena comunidad Es mil veces mejor Que la basura de comunidad Que empieza hablando de polémicas Que empieza hablando de no sé qué Y que empieza a meter mierda Y a comentar gilipolleces ¿Vale? Por lo cual Las polémicas generan una comunidad Tóxica y estúpida Es así Y es un contenido que yo no vería Pero claro Está en YouTube Todo el rato Y te quieres informar Y dices a ver ¿Qué pasa con este? Y pues si te aburres Lo ves Pero si yo tengo un contenido Bueno para ver O una película Voy a ver eso No voy a ver polémicas Es que no me jodas El tema de cómo conseguir Suscriptores y visitas en YouTube Que es lo que más importa ¿No? Es como tienes suscriptores y visitas Te hablo Eres una persona increíble Eres mi amigo Si no Que te den por culo ¿No? Siempre así Siempre ha sido así Y siempre va a ser así Bueno ¿Cómo se consigue Visitas en YouTube? Vamos a poner unos poquitos ejemplos Hay muchos más ¿Vale? Esto daría palabras tres horas Pero bueno ¿Matando gatos? Efectivamente Peluchín Entertainment Tiene 30.000 Pero voy a ir a su canal A ver Peluchín Polla Entertainment Peluchín Que ni siquiera subió el vídeo a YouTube Pero bueno Da igual Subió otro vídeo maltratando al gato ¿Qué pasa? Peluchín Por cierto ¿Qué cojones? Lo único que importa es que soy un dios Eres un dios De la verno 34.000 suscriptores Repito 34.000 suscriptores Repito 34.000 suscriptores 4,6 millones de visitas Lo que yo no tengo En 5 años en YouTube 4,6 millones de visitas Espera Que me vendrá el típico gilipollas Le tienes envidia ¿Envidia de qué? De que mate gatos Es que de verdad Es que me dan ganas De coger una botella de cristal Y al que me diga eso Estamparse en la cabeza Te lo juro Y ha quitado su foto de perfil Que eres un crack Y me da igual que eso es coña Estoy haciéndolo porque es coña Me suda la polla Has matado a un gato Es un normal Eres un normal Y este tío me cae muy mal En serio Dios 4,6 millones de visitas ¿Por qué? Por ser asqueroso O sea Ha ganado Mil pavos Aquí en este vídeo Por ejemplo Mínimo Y aquí otros 2.000 Si los ha monetizado Y da igual Aunque no gane dinero Mucho 4 millones de visitas 30.000 suscriptores A un tío que mata gatos Es que Dios Siguiente Este vídeo por cierto Lo voy a subir Con menos calidad Porque mi conexión Es una basura Y tardo un año Pero da igual Lo importante es lo que estoy diciendo Maltratar gatos Eso también Obviamente Si no maltratas gatos Haces bromas pesadas Molestando a la gente Por la calle O no sé Maltratando a tus gatos Pegándoles O haciendo No sé Que un vagabundo Se coma Bueno No quiero comentar esto Porque sé que Nuestro querido Reset Que ha hecho Lo del vagabundo Y los gatos Ha cambiado Lo sé Tampoco quiero ser Muy duro con él Pero lo cierto Es que ha tenido Un boom en Youtube Gracias a eso Y el que me diga que no Es subnormal Bueno ¿Qué más? Pues ser un machista Obviamente ser un machista También te va a dar Suscriptores Visitas Y de todo ¿Vale? Sin duda Luego está el tema De los números ¿No? Este tema lo quiero comentar Así por encima Porque me tocan mucho Los huevos ¿No? Es como Tiene poca visita Chaval Un vídeo que he hecho En dos minutos Una mierda En dos minutos Que hice Tiene más visitas Que canales de mis amigos Los tres enteros Juntos En varios años Un solo vídeo de esos Que hice en dos minutos Por el puto título Me estás diciendo Que los números Representan El contenido Lo bueno que es O ¡Wow! Mira Un 100.000 visitas Debe ser un vídeo buenísimo ¡No! Dios ¿Qué tengo que decirlo 40 veces? La gente es tonta Luego te sueltan Las típicas puyas De Tu puta madre Que me da igual Que puedo hacer un vídeo Clickbait Y tengo 100.000 visitas Y me suda la polla Es un vídeo de mierda ¿Qué es lo que digo? O sea Estoy cabreado por eso Porque la gente es tonta Tío De verdad Y yo no voy a comentar Más ese tema Por eso es un vídeo así Como ¡Pah! Y bueno El último punto Que quería tocar Ya 12 minutos de vídeo Madre de Dios La diferencia Entre entretener Y crear Mierda Entretener Es lo que hago yo Puedes decir Que mi contenido Es una puta basura Que las opiniones Que no están bien Estructuradas Que el micro No sé qué Se escucha El ruidito de fondo No lo sé ¿Vale? Porque Mil cosas ¿Vale? Puedes decir lo que te dé la gana Que la calidad del vídeo Madre mía La calidad del vídeo Pavo Lo que tú quieras Pero yo estoy haciendo Entretenimiento Lo puedes ver como un podcast Lo puedes ver como un gameplay Lo puedes ver como un saga Bueno Estoy haciendo entretenimiento Yo y todo el mundo O sea La gente que hace esto también No estoy hablando por mí O la gente que hace vlogs Que también me gusta hacer vlogs Que hace mil años que no hago uno Pero bueno Lo mismo con la gente que hace tops Mientras que no sean robados Y ya sabéis Lo mismo con la gente que hace Pues vídeos de humor O de páginas web Interesantes Pero si tú me subes Vídeos de polémicas Salseo O vídeos de mierda Insultando Y creando toxicidad Eso no es un contenido Que por muchas visitas que tengas Por mucho dinero que te dé Eso no es un contenido Que merece estar ahí Puedo decir que hay ciertos Canales en YouTube Que están Arriba del todo Y si lo merecen Y si son la hostia ¿Vale? Pero hay que entender A mí me gusta hacer podcast A mí me gusta hacer opiniones Eso no lo ve mucha gente Ni siquiera el canal más grande Español De podcast De tal Tiene muchas visitas Ni siquiera ese Y lo hace mucho mejor que yo Objetivamente Y no lo digo por Por nada Ni Lo digo porque tiene experiencia Porque sabe hacerlo Porque tienes Los materiales Toda la pesca Tiene lo que sea Lo hace mejor No pasa nada Ningún problema Pero incluso esos No tienen tantas visitas Por lo cual Es el ejemplo que pongo Y no sé Quería desahogarme Y ya me he desahogado Seguramente me he dejado Muchas cosas Y oye Yo vídeos de 14 minutos No hago Porque tardo 49 años y medio En subirlos Ya sabéis Una vez al año No hace daño A no ser que seas un PIP